Bueno chicos, sean bienvenidos otra vez a The Legend of Zelda The Trader of Power. En el último episodio ya nos enteramos de que Miya está volviéndose al lado oscuro, oscuro por decir. Es cierto, se me calló esta cosa. Se nos está volviendo al lado oscuro. Y aparte de eso llegamos ya al Palacio de Hielo, que es donde lo hemos dejado. Entonces vamos a ver qué es Etercia aquí. Vamos a matar a Miya, no sé. En mis teorías todos mueren, pero bueno. Todos se mueren y punto. Vamos a ver qué nos dice Skull Kid para la más morra. Solo el gris de tu corazón de hielo hará explotar tu mente, solo así podrás avanzar a tu sendero de perdición. ¿No puede ser un poco más claro? ¿Tienes información de mi máscara? Vale, vale. Vale, vale, vale. Uy, parece que hoy va más lento que de costumbre, no sé por qué. Vamos a ver si tengo algo por aquí que esté haciendo. No. Bueno, a saber qué será entonces. Parecía que iba más lento, pero vamos a ver. Vamos a ir por la puerta antes de irnos por el camino que se miraba arriba. Vale. Yo lo he matado a lo lejos, porque ni modo. Qué fácil estaba esta cosa aquí, no más cuesta, ¿no? Tengo que ir a Tilly Stain con los... Con los herreros estos, para ir a mejorar la flicking espada esta. Ah, vale What? Ah, sí, 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 claro Espera, 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 a ver ¿Dónde tengo la freaking flecha? Nos habían dicho ya de que De que aquí el lugar está lleno de tipos que fueron los que murieron en la guerra Entonces tiene sentido que sean un huevo de elfo Eh, no parece que pueda deshacerlos con esto Lo cual es bastante genial, no te voy a decir que no O sea, sí se lo hemos visto en Icana, en más ahora más Espérate, espérate, espérate Voy a llevar esto para, tal vez sea esto lo que Ah, esto va a ser un poco complicado si tienen casi los mismos poderes que Que los que tiene esta de Nimi Me van a matar esto de lejos porque Una llave que no tengo ni idea de dónde va esto Eh, no parece que puede empujarlo No, 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 esto es para el Hogshock, entonces Sí, no tendría sentido tener estas dos estatuas así Si no fuera para el Hogshock Buena madre, que se me golpea Ah, vale, que hay otro camino por aquí Vamos a sacar esto y nos lleváramos al Boomer Ah, que no nos enfrentamos a esto todavía No te voy a negar que Ahí parece que hay que tocar eso de allá Y se mira como agrietada el muro Así que hay que entrar por allá Eh Utilizando bomba Ahora, el da problema principal es What, dónde demonios tengo que ir con esta llave Bueno, ya que tengo que salir de la mazmorra Y entrar por otro lado Vamos a ver, vamos a ver Aquí había algún lugar que necesitara una llave No me acuerdo Acabo de entrar pero no me acuerdo No, estaba tapado No Como hemos visto Paredes con grietas al otro lado Debería de haber una Debería de haber alguna por aquí Me imagino Hmm, que extraño, ¿no? Que me den una llave Y que todo lo del principal de adentro Este cerrado Podría salir y ir a ver si hay algo más allá También podría ser No, por aquí no podría ser Aquí ya vimos que no hay nada Solo me voy a cerciorar No parece que hubiera un botón El botón para pasar por este lado Parece que estuviera ahí Hmm No te voy a decir que está complicadete Si está complicadete No parece que por aquí hubiera un lado más para pasar Voy a salirme de la mazmorra Y voy a ver si hay algún otro paso por otro lado Igual como pasaba en la fortaleza Puede ser Vamos a buscar No creo que haya otro paso Esto va a ser complicado Si, porque no veo nada más Uy, vamos a quitar el mouse Que parezco profesor Vamos a intentar entenderte otra vez Solo el gris de tu corazón de hielo Hará explotar tu mente Solo así podrás avanzar en tu sendero de perdición Yo no quería volver a hablar con él Supongo que me está diciendo que use la bomba Entiendo Ah, puedo usar la bomba en esas cosas Espérense, espérense Voy a probar Quítate Esta, esta cosa Eh, ¿dónde está la bomba? Vamos Vamos Ahora buscamos el boomer Ah, no los mato de un solo Vale Se te les importa Uy, la madre Que hay hasta soldados de esto No te voy a mentir Me gustaría darle alguno con esto Ahí está Ahí está Ah, necesito darle aquel hielo Hijo de la madre Bueno, este no se mueve a donde está Ahí estamos Vamos a ver Duran más los frikis murciélagos que el No tengo idea de por dónde voy Ay, no quieres que me toque Ah, vale Vamos a ver Parece que esto se podría mover Pide Vamos a ver No, voy a dejarme el boomer Vámonos de aquí Todos modos Ahí vamos a averiguarlo después Si podemos mover esas cosas No, mejor sería saberlo ahora Vamos a dejar este así No, no se puede empujar Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tremenda vuelta Nos fuimos por ahí Por aquí No nos hemos ido por acá Ay Vamos Casi me pega con el frikis murciélagos Vamos a ver Vamos a ver No se si desperdiciar ahorita la llave Mejor voy a ver si puedo Encontrar otro lado Vamos a ver No, no se escucha nada Por este lado Vamos Uy Aquí puedo abrir un atajo Creo Por este lado se puede abrir un atajo Vamos a ver Ahí estamos, un atajo más Que ojo lo vamos a ir a ver después Ahorita vamos a pasar por... Pero es que no sé si pasa Yo creo que por ahí bien pudiera agarrar la otra llave Hay una llave detrás de unas puertas Bien podría agarrar esa llave Creo que desde aquí puedo llegar Se podría llegar Probando no perdemos nada Y llevar dos llaves sería mucho mejor Así que vale la pena ir a intentar A ver si puedo agarrar la otra llave Que está detrás de una puerta Pero es que es un vuelta de miedo De miedos, vuelta Es que si llegamos a necesitar otra llave más abajo Es que mira, aquí todo está bien conectado Pero no, espérate Primero voy a ver hasta dónde voy a ir a dar Voy a dar a esta zona Que bien podría tener una llave Bien podría tener una llave Y si bajo todos los enemigos van a volver a aparecer Entonces vamos a ver primero Vamos a intentar a ver Voy a intentar a ver si puedo conseguir ese frikin Ok, por aquí nada A ver si puedo conseguir ese cofre Tal vez tiene una llave Y de esa forma poder llevar dos llaves Por lo menos Ahora si te mato de dos colpes Vamos a ver si ese cofre es una llave Tendría que dejar una llave Como no bajar una llave Y todavía hay un camino por aquí No, pensé que tenía el boomer No, 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 no Cryo Aquí yo trabajada Wup Y ahora Espérate, espérate, espérate Delé, calmao Ahora Ahora veamos. No parece que pueda moverlo. Bueno, ni modo. ¡No! ¿Qué no? ¿Yo pensaba que era aquí nomás? ¿Y cómo caigo ahí entonces? Es un poco complicado. Porque no puedo caer allá, ¿verdad? No, creo que ahorita no puedo caer aquí. Necesitaría algo más acá para poder caer. Sí, no, no puedo caer ahí. Entonces me tengo que regresar. Vámonos. Tal vez por ahí no puedo pasar ahorita. De todos modos tengo que ir abajo. Ni me acuerdo si agarré el cofre que se abrió después de matar al tipo del escudo. Vamos a ver, vamos a ver. Pérdida de tiempo no fue. No lo voy a decir muy fuerte hasta que me lo crean totalmente. Ahora vamos a ver. Recordemos por dónde había sido. Creo que fue por aquí, ¿verdad? No. Volvieron a aparecer. No, porque eso no los podía alcanzar. Es que no los podría haber matado. Quédate. Vamos, vamos, rápido. Ya fui por este lado. Creo que sí, aquí es donde vi la llave, ¿verdad? Sí. Solo me estoy cerciorando para... No me acuerdo de haber venido por aquí. De alguna forma tengo que quitar esos pilares. Dudo mucho que sea con el... Con el cojuego. Lo dudo muchísimo. Ouch. Ouch. Vamos a ver, vamos a ver. Debe de haber una forma de como quitar esos pilares. Que te arrojan, roja. Está bueno que la mazmorra tenga como quitar. Bueno, al menos esto se nota mejor. Espérate un segundo. Ah, vale. Hay que empujar aquí a cosas. Vamos, muere. Supongo que sería llevar ese hasta allá. Vámonos. Qué extraño que esté tapado a esto. Entonces, esa puerta que está a este lado, a la derecha, debe ser la de retorno. Vamos, vamos. 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 Aquí arriba. Es como ver al rey Zora. Apartándose del camino. Vamos. Vamos. Ahí está. Vamos. Esto está genial que... Que la ma... Uy. Pero si te había dado... No le dije nada a la espada. Bueno, vámonos de aquí. No le dije nada a la espada. ¿Qué? Tengo que adivinar cuál va primero o cómo. No parece que funcione así como creo. Puedes morir. Ahí está. Se supone que debe ser como en algún tipo de orden. No. Para que sea este primero. Podría ser de este después. Demonios. 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 Ahí está. Algo me dice que debería ser este de aquí. No. Ya lo fallé. Era este. Demonios. Ahí está. Tal vez sería este. Ahí estamos. Vamos a apostarle a este. Ahí está. Ahí estamos. Vámonos de aquí. Vamos a apostar corazoncitos. No, nunca. Demonios. Solo quería subir a la puerta. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no hemos visto ningún puzzle. Más allá de las pisos con hielo. Solo quería saber cuánto me quitaba. No le doy algo. Ah, que si está un dodongo la espada falla de un solo. Genial. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner. Muérete. ¿Cuántas bombas eran? No me acuerdo. Dos. No. Te tenías que ir al otro lado. Ahí está. Demonios. Al menos uno se la corrió. Vamos, dente la vuelta. Ahí. Ahí estamos. Vamos a ver si hay más corazones aquí o algo. Espera, no vuelvan a aparecer. No quiero estar abriendo esta sala. Ah, que esta es la... Para retornar. A ponernos el boomerang. No, no. Que si pasas aparte tengo que volver por todo este lado. Vamos a intentar. Tal vez sale un corazón. Bueno, ya llevaba toda la magia completa. Por el momento no he visto otro lugar donde necesito una llave. ¿Sólo esta sección será así? No, porque había una onda donde te podías enganchar. Las dos estatuas esas. Oh, va a descongelar cosas. Genial. Oh. ¿Qué más hizo? Eso es insabio. Meca. Está macizo. Está genial. Está bueno. Está bueno. Está bueno. No te vas a decir que no. Bueno, ahí ya no necesitamos volver por el lado. ¡No! Quería darle con el boomerang. Algunas veces son tres, otras veces son dos. No entiendo nada. Que no entiendo nada. Ah, no. Creo que era por este lado. Eh, no. Aquí era la llave. Quírale. Era por aquí. No me acuerdo. Vamos a ver. ¿Por dónde demonios era? Era por allá. No me acuerdo. Era por aquí. No me acuerdo. ¿Ah? ¿Carazón? No me acuerdo, man. Caray. Eh, no quitan mucho. Espérate un segundo. Llevo la armadura. ¿Por qué me quitan tanto? Me van a quitar un cuarto. Eh, hay que volver a bajar. Bueno, ni modo. Vamos a ver. Ah, vale. Ya decía yo. ¿Y aquí cómo paso? Y no tengo el voucher. ¿Será que aquí abajo me darán el gancho este? Vamos a ver dónde tengo el freaking boomer. Ahí. Ah. Ya me da que me iba a golpear. Eh, vamos a ver. Ah, ah, ah. Ahí está. ¿Será que tengo que pegarle desde el otro lado? Vamos a ver. Este parece que sí le puedo dar desde este lado. Por cómo está viendo el ojo. Y el otro parece que lo le puedo dar desde abajo. ¡Ay! Ah, ¿te dan algo las flechas? Sí. Ahí te mató más fácil. Bueno. Más fácil, entre comillas. Ahí estamos. Eh. No. En esta zona de habitación te podrás mover en diagonal. Para ello debes dejar presionada la tecla 1 y luego pulsar la combinación de flechas direccionales que corresponda a cada movimiento. Oh. Antes de pulsar la tecla 1 y luego presiona la combinación de teclas direccionales en diagonal. Vale. Ok. Tecla 1. Presionada. Estoy presionando 1 y este... No sé. No sé. Necesito ver Vamos a ver Voy a parar aquí y voy a ver cuántas se modifican Cuando cambien, se modifican tres Si le hago aquí, se modifican tres Siempre son tres Correcto Correcto, correcto Entonces, si son tres Al cruzar Eh, ¿dónde tengo la tecla? Ah Friggin cosa me obligó a moverme Eh, va a ver Demonios Yo estoy apretando uno Sabes que Primero sería mejor matar a estas cosas de aquí Que están estorbando a un huevo Se puede quedar quieto Un centésimo de segundo Primero voy a ver Que hay en otros lados Ah, bomba Bien, papá Correcto Entonces, primero tengo que hacer aquí Vamos a ver Aquí Demonios No quería hacer eso Uuh, voy a apretar Uno Diagonal Vamos No quería hacer eso Esto va a cambiar, esto, 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 esto. No sé, no lo estoy pensando mucho, estoy viendo si a la chirifa me sale. No te voy a engañar. Ahí está. ¿Viste a la chirifa? Ahora veamos. ¡Uy! Espérense que me he salido. ¡Ah! Se me olvidó cambiar las imágenes. ¡Qué chasta! Tengo las mismas imágenes que del video anterior puesta. Eh, ya le di click a esto. Vamos a ponernos el boomerang. Y vámonos. ¡Ah! El otro pilar, qué bien. ¿Este cuál la abrirá? Es que he visto varios de estos pilares, eh. Hay otro que está haciendo lo mismo. ¡Yayos! Vamos a ver si aquí hay algo. No, no hay nada. No. Bueno. ¿Tendría que volver por aquí? ¿O era por el otro? No me acuerdo si era por este. No, creo que era el anterior. Porque había una parte de unas estatuas donde te puedes enganchar. Porque son de las mismas que hemos estado viendo. Unos de hobby que vamos a tener que utilizar. Ocupo la bomba aquí. ¡Uy! Tendré que matarlos para... Creo que sí. Vamos a meterle, amigo. ¿Qué será? ¡Cómo! ¡Te dije! No entiendo por... ¿Por qué habría que mover estas cosas? No entiendo. No sé. ¡Gracias! ¡Gayos! ¡Me voy a tener que poner el fricking F! ¡Puedes quedar quieto! ¡Ahí estamos! ¡Ah, vale! Que no se abre con esto. ¿Cómo demonios se abre esta cosa entonces? ¿Cómo abro eso de ahí? ¿Qué hay aquí de diferente? ¿Qué hay aquí que me diga a mí algo? Aparte de los esqueletos. ¡Ah! Este esqueleto que tiene un botón debajo. Este esqueleto que tiene un botón debajo que no se nota. A menos que esté fijándome bien en los fricking esqueletos. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Ahora botones detrás de esqueletos. Ok. Y allá está el otro. Vamos. 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 Ahí estamos. Vamos a ver qué. Me hace falta el objeto. Me hace falta resolver toda la parte de arriba de la mamorra. No llevo el mapa. No llevo nada. No llevo nada. Mi poderosa espada tilisten. Que se lo quita como un porcentaje mínimo del anterior. Se puede morir ese tipo. Vamos. Nada. Antes de cruzar por el... Bueno. Ah. Nah, pero aquí me va a abrir un huevo de helado. No recuerdo si pudiera haber subido por ahí. Ah, no. Pero ahora sí puedo. Porque está la fricking escalera ahí. Ah, no. Vámonos. Vámonos. A la chiripa. ¿Te imaginas que no se puede empujar después de ahí? Eh, vine por este lado. Ah, sí, sí. No podía hacer nada. Ya hay dos de estos abajo que tenemos que volver porque necesitamos el fogshot. Ahora, a recordar bien por dónde había venido. No. Ah, no me da. Demonios. No hay ahora aquí. Bueno, aquí estamos. Vamos. Sé dónde está la primera que abrimos antes de las que se abrieran los dos pilares. ¿Qué es esto? Ahí están. Vamos a ver. Está aquí. Aquí está uno. ¿Qué es el que está aquí? Podríamos ir a este primero. Uy, corazón. Ah, que el pilar me quita vida. Genial. Primero vamos a probar por aquí a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Ahí está, ¿ves? Ya con esto ya podemos avanzar por este lado. Pero... Antes de ir por ahí, vamos a irnos por acá. Esto debería de abrirnos la última parte. Sea cual sea. De un pilar que no hemos visto todavía. Porque ya todos los pilares que hemos visto ya están. Me estoy gastando las flechas como si no las puedo utilizar. ¿Sabes qué? Me vale. Maté motellas. Y también. Solo me quedan dos flechas. Ojalá vamos a usar el boomerang. Otra llave. Ah, no. La brújula. La brújula. La brújula. Qué raro. Qué raro que ahorita me hayan pasado la brújula. Siento desconfianza en todos los muros. Ah, otra flecha. Está bueno. Eh, me mostrará algo. Uy, que le esquí, eh. Eh, 9. 9. No funciona el 9. Bueno, vamos a ver. Espera. Sí. Sí tengo puesto bien los números. Vamos. Necesitamos ir al otro lado. Que si mal no recuerdo. Teníamos que ver. Tenemos que ir por... No. Vamos a ver. Es que no es por aquí todavía. Hay otro camino. Te puedes morir. O sea, mira bien este señor. Quiero ya ver. Bueno, ya sé que sólo en los cofres morados están los objetos y cosas. Uy, cuidado con el pilas. Ya puedo abrir el paso de aquí. Ah, que hay otro cofre. Por el momento no ha estado complicada. Pero es porque acabo de empezarla también. O sea, no llevamos ni el objeto del lugar. Solo hemos visto un par de lugares donde podemos usarla. Tal vez cuatro. Aquí estamos más enteros que otras cosas. ¡Sí! Espérate, 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 espérate. A ver, aparte de eso, solo fue el cofre, ¿verdad? O sea, aparte de bajar la estalactita o como se llame en esas cosas. Mira, quítate. Vamos por aquí. Aún tenemos otro paso por donde no hemos ido. Pero vamos a tener que ir de aquí otro rato. ¡Hue la madre! Demonía, ¿en serio? Me golpeó. Esta no sé qué hace. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! ¿Qué hace aparecer a otro? Es una invocadora. Vale. Solo quería saber qué es lo que hace. Buena madre, aquí es más largo todavía. Vamos, imitación negra de Sachel. Bueno, no de Sachel, de este men de Lerian. O como se llame. Por fin. No va a ser el objeto, pero... 30 flechas. Uf, no está mal. ¿Vas a hacer algo? No. Bueno. Ay, todavía me falta otro lado por donde ir. Y podría ser que ya necesitase ir por ahí. ¿Vamos? ¡Rayos! Todavía no es por aquí, ma. Tiene que haber alguna bajada por acá. No creo que me haya venido sin fijarme, ¿verdad? Nah. Sí, me vine sin fijarme. El retraso. Espérate, what? Vale. Nada. Baja. Vamos a ver. Adiós. No parece que tuviera que estar por aquí ahorita mismo. Me vale. Apúrate, muere. Bueno, la verdad estoy por morir. No, no me mates. Ah, corazón. Si le pudiera dar por alguna vez en esta vida con el boomerun. Corazón? No. No, espérate. Ah, peches. Ay, rupias, no, no, no. Bombas. Creo que estaba de escaso el bomba. Vamos a ver, no parece que fuese por aquí todavía. Todavía tenemos un lugar donde no hemos ido. Aquí hay un secreto, pero puede ser que no esté con él. Vamos a ver si pasa algo después de matarlo. No, no. Ah, no es aquí todavía. Vamos a irnos por el otro lado. Vámonos. Vámonos. Adiós. Vamos a ver. Ay. Ahí hay una cosa para destruir con bombas. Necesito ir por donde había llegado la otra vez, pero no me acuerdo por dónde fue. No me acuerdo haberme ido por aquí. Me falta una llave. Sí es. Grandísima esta cosa. Adiós. What the freak? Lo vuelve invencibles. Yo pensaba que los invocados y es que lo vuelve invencibles. Ouch. Bueno, por aquí no es. ¿En serio? Ni siquiera me estaba rozando. Gracias. Uy, por eso. Debería ir con más cuidado porque ahí no me van a matar. Vámonos. Ay. Que fue tremenda vuelta. Vamos a ver. Porque no me acuerdo por dónde era. Vamos a ver. ¿Por dónde era para ir por allá? Sé que no es por esto. Rayos. Era subiendo por ahí. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Sí, lo digo ya que no me acuerdo exactamente por dónde era para llegar a... ...al piso que estaba con hielo. Uy. Ah, ¿te puede? No. Nada más te vale. Vamos a ver. Eso significa que tengo que ir por el único lado que no he ido a todo. Bueno, que no he vuelto a pasar. Gracias. Porque no he vuelto a pasar todavía. Vámonos, vámonos. Vamos. Uy, que llevo por ahí. Solo voy a dejar esa parte abierta y ya. Solo voy a pasar por el piso ese y lo vamos a dar por ahí. Aún falta de congelar esos dos pilares. ¿Me puede quitar el murciélago? Creo que era por aquí. Gracias. Y se queda ahí el hijo del maiz. ¡Que me va a matar! ¿En serio? Siempre me olvida que no quedan paralizado. Muérete. Espérate, ¿cómo es que era? Eh, ya se me olvidó cómo era que lo había hecho. Espérate, ¿cómo es que había sido? No. Ajá. Ahí está. Ah, espérate. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? Ah, se supone que debería detenerme, ¿no? No, no me detengo. ¿Pero qué es esto? Pero si tengo que detenerme. Aquí me detengo. Aquí tendría que... No, mira, no me detengo. Ahí está. Pero, ¿qué es esto, ma? No. Esto no es el objeto. ¡Qué tremenda regresada hay que dar! Bueno, chicos, lo vamos a dar hasta aquí. Llegamos ya a la primera mitad, ya digamos, de la mazmorra. Eh, ya sabemos dónde tenemos que utilizar esta llave. Mmm. Eh, ¿cómo es que era para salir de aquí? Ya me olvidó. Ahí está. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Voy a guardar. Ya sé dónde tengo que ir a usar esa llave. Hemos adelantado bastante. No nos hemos quedado en ningún lado todavía. Tenemos que dar una regresada de miedo. Una vez obtengamos el gancho, o como le quieras llamar. Entonces, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!